Vamos a conectar ahora con nuestras económicas. Vemos que República Dominicana lidera déficit comercial con Estados Unidos y también el famoso Dere Capta. Los detalles a continuación. El gobierno dominicano aún no ha alcanzado un consenso con los productores de arroz y los molineros sobre el desmonte arancelario que plantea el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana. En República Dominicana, el temor radica en que a partir de enero del próximo año, el arroz importado desde Estados Unidos estará el país libre de aranceles y sin restricciones de cantidad, lo que genera incertidumbre entre los productores locales por posibles efectos en la competitividad del arroz nacional frente al importado. El presidente de Grupo Rica, Pedro Brache, resaltó que bajo el liderazgo del mandatario Luis Abinader, se ha creado un clima favorable para la inversión local y extranjera, impulsado por las políticas de Estado. Durante su discurso para dejar inaugurada la ampliación y modernización de planta de procesamiento y el almacén logístico de Grupo Rica, señaló que como resultado del clima de inversión del que disfrutan los empresarios en el país, se ha anunciado el inicio en el año 2025 de la construcción de un nuevo centro de distribución logística en la ciudad de Santo Domingo. La tasa de inflación general mexicana repuntó en la primera quincena de octubre al 4.69% anual, con lo que rompió con dos meses consecutivos de descenso, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía. La empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba prevé que en el momento de mayor demanda el 35% de la isla esté en apagón, un regreso a la situación que existía en el país antes del colapso total del sistema energético de los días pasados. Y para concluir, el Banco Central de la República Dominicana fijó el cambio del peso respecto al dólar estadounidense para hoy de la siguiente manera, para la compra a 60.0, mientras que para la venta a 60.2 pesos. En las económicas, para Noticias de Último Minuto, Joan Silverio. Noticias de la República Dominicana